¡Hey! Muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Ark En el día que vamos a probar el mod de Nexus A ver de que tal está, Romeo Saurio, por favor Como este mod no lo he visto yo en versión online, toca jugarlo uno solo Le he puesto algún que otro mod más, no sé si tocará alguna configuración o algo Pero bueno Tienes que llegar a mí Todo depende de tu sobrevivimiento Mestre este mundo, haz enemigos de sus muchos criaturas Aquí de momento esta animación está igual De momento esta animación está exactamente igual Mestre este mundo, tú puedes ser el único que puedas Mestre este mundo, tú puedes verlo ¿Qué es esto? ¿Se oye la música? ¡Hey! ¡Eso no es malo! ¿Y esta tú aquí, con este maldito maldito? ¡No seas maldito! ¡No! ¡No quiero hablar de él! ¡Es tu padre, Mika! Quizá no sé mucho, y he hecho muchos errores en el día de hoy Pero sé una cosa, las familias tienen que estar juntos Bueno, ¿por qué no te vas a decirle no ser un maldito maldito? Bueno, eso no es como... Estoy poniendo las animaciones porque no sé si... Bueno, esa imagen que sepamos que es de Ark 2 Espera, ¿sabes a mi padre antes de todo esto? ¿Entonces estabas también en el... ¿Qué llamas? ¿El Ark? Uy, nunca había visto esta animación entera, por cierto, además ¿Eres uno de los héroes? Bueno, sí, claro De hecho, podrías decir que yo era la parte más importante de toda la historia Ok Prega a San Diego si no lo creas ¡No! Quiero que te diga... Un cabob Un cabob Bueno, pues... Vamos a empezar en el muy principio Una isla tropica trópica, surrounded by la luz blanca Esa isla fue la primera vez que vio grandes, malditos blizards como Hanker aquí Y... Es el primer lugar... Tengo puesto el sonido de... Por el juego... O igual algo alto O igual algo alto, a ver... Y este lo tengo como algo bajo Vale, está puesto... Es un server... O sea, es un... Host player... Vanilla, creo O debería ser Vanilla, a ver... Vale... TG... No, yo quiero ver... De mutaciones... Pero si yo no he puesto todos estos mods... ¿Por qué se me han metido? TG Travel... Vale... En un principio de momento nada... Vamos a ir... Parmeando... Sí, igual la experiencia sí que la tengo un poco subida... El... Las estadísticas... No, vale... Eh... Bueno... Luego ya iré subiendo... Porque ahora mismo si no... Igual el farmeo sí que lo tengo que subir un poco... Porque no quiero que sea... Una serie excesivamente larga... Vamos, porque tampoco creo yo que sea... Uy, punto de referencia... ¿Qué tengo aquí? Ah, creo que porque tengo lo de los... Lo de los viajes... Pero quiero ver la nota de explorador que hay aquí... A ver si sale alguna de... De Mejillone o de la de Nexus y todo eso del mod... Que debía estar por esta zona... ¡Uy! Un dilo... Un dilo que podría salir mal... Vale... Por aquí tendría que haber una nota... Joder... Si es que estoy ciego... Ah, pero estás de Der Jane... Esta ya la tengo... Bueno, pero me sube el farmeo... O sea, me sube la experiencia... Bueno, vamos a ir empezando a hacer unas cosas básicas... Que no quiero empezar pillando... Tengo que tocar estadísticas, ¿vale? Ya lo voy diciendo... Que eso... Pues a lo mejor en vez de un por... Creo que están por dos... Un por tres... Poner un por seis... Un por ocho... Lo que sí he puesto es lo de stackear... Lo que sí he puesto es lo de stackear... Porque me parece una tremenda mierda... El tema de... De... De toda la vida... De... De que suba tan mal las... Las estadísticas... Sobre todo para el modo... No me fastidies que le he dado al... Uf, no le he dado... ¿He cogido ya madera? No, no he cogido madera, ¿ves? Es que el problema... El tema de... Ya hemos cogido una de madera... Vale... Voy a subirme un poco de salud... Porque si no... Me estampan... Un poquito más de peso... Hasta doscientos... Y... Hola, ¿no me puedo subir velocidad? ¿Por qué no me puedo subir velocidad? Vale... Me voy a subir fortaleza... Vale... Y lo basiquito... Hacha... Lanza... Ropa... Saco... Bueno... Todas estas esquinas voy a desbloquear... Porque si no luego se me va a olvidar... Y el TG Element... Este no lo he puesto yo... Porque vamos... Tampoco tengo yo intenciones de... De cambiar de elemento de un lado para otro... De un lado para otro... Lo que sí que me tengo que poner... Uy, esto sí de las mutaciones, sí... Y esto sí... Y tirachinas, sí... Catalejo... Bueno, catalejo... Es que veis... Catalejo es que puse... Catalejo sí que puse el Super Spyglass Plus... No... No puede ser... No... Va a tirarlas porque al final me las acabo liando yo solo... No, 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 no... No te stunes... No te stunes... ¡Hola! No te stunes yo solo... Madre de Dios... Venga, primer pick fail... Se viene primera F en el chat... Van a tratar de los que se está incorporando al directillo... Vamos a ver si gozamos... Vamos a ver si gozamos con nuestra primera gran cagada... Que es comerse... Moras... Vallas moradas... A ver... Es que no he subido ninguna, ¿no? No, no... Todas están vanila... Vale... Vamos a... Fabricación... Y quiero hacerme... El hacha... Pantalones... Camisa... Guantes... Vamos a ver ahí... Porque... Con el peso al aire... Peso palomo... Vale... Eh... Voy a subir un poco más la vida... Vale... Y funcionando... Vale... Necesitamos más madera... Silex... Y piedra... Para ir haciendo más herramientas... Si quieres coger madera... Hijo de mi vida... Vale... Ya tenemos madera... Tenemos dos de madera, ¿no? Sí... Por lo menos para hacerme el hacha... Y poder empezar... La construcción... De... Mi hacha... Tengo que subirle... Señor Romeo... ¿Tú tienes el juego de Dragon Ball de Breakers? Madre mía... Yo desde luego... Obvio... Tengo Dragon Ball de Breakers... Si estuviste en el directo el otro día... Del Dragon Ball de Breakers... Madre de Dios... Para la gente que no sepa... Estamos... En la plataforma morada... No sé para qué me estoy subiendo la habilidad de fabricación... Vale... De momento casa no me voy a hacer... Todavía... Pero... Pillar maderita... Sí... Es que me han dicho que está guapo... Y estoy por pillarlo... Yo no estuve... Te equivocas... Viniste a saludar... Que estaba Marta... De testigo... Vale... He hecho lo cual... ¿Qué me falta? Fibra... Vale... Pues nada... Apañar fibra... Que tenemos que cagar... Estaba jugando al Rubin... Perdón... Blood Bowl... A ver... El Breaker está guapo... Pero tiene muchos peros... Lo bueno... Ventajas... Tiene crossplay... Eh... Desventajas... Tiene un matchmaking... Un poco tocho... De hecho... De hecho hoy va a haber vídeo... Hoy hay vídeo del Breakers... Eh... Criticando... Para no variar... Últimamente estoy yo... Muy escocido... Esto es mi criticón... Vale... A ver si nos podemos hacer unas cuantas lanzas... ¿Y el resto de las skins? Madre... Pues anda que no me faltan skins aquí... Eh... Unas cuantas lanzas... ¿Cuántas no me puedo hacer? Tres... Bueno... Me valen... Trescientos de vida... Y fortaleza... Vale... Bueno... En busca de dodos... Y en busca de cosas que tengan que ver con el mod... Creo que antes de pillártelo... Deberías... Mirar el vídeo de hoy... Opino... ¿Qué es lo coño? Eso que acaba de salir flotando era un super salmón... ¡Uf! ¡Uf! ¡Pion! ¡Eh! ¡Suelta! ¡Caca! ¡Suelta! ¡Bueno, venga! ¡No puede ser! ¡Suelta! ¡Joder! ¡Con la mierda de...! ¡A 20 de vida, chaval! ¡A 20 de vida! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Te lo digo porque es que el matchmaking... El matchmaking... A ver... Está bien... Porque cada 2x3 te salgan en ofertas... Y el juego al final te sale ultra barato... Pero... ¡Uf! Matchmaking es para darlo de comer aparte... A todo esto... ¿Qué mod de Nexus? Hay un mod que es la historia de Mejillón... Que es el... El que... Este de aquí... Este mod... Y... Pues me parecía curioso... ¡Joder! ¡Con la mierda de coger el bicho! Yo no sé desde cuándo está esa mierda... ¿Es hacer alguna actualización nueva? Pero no me jodas... Porque estás pegándote... Y te pones a coger el cuerpo... Como los tontos... Pero sin el cómo... Vamos hijo... Sal... Sal del agua... Venga... Pero míralo... ¿Pero desde cuándo? ¿Desde cuándo es el mismo botón para pillar las cosas que para pegar? No, no... No, no... Viéndolo del panorama... En serio, madre mía... Ya no saben cómo comerle el pito... ¡Hala! Exagerado... A ver... A mí me pareció curioso... Hay un montón de ellos... De mods... Y dije... Pues me apetece probar este... Solo por probarlo... No... No le tengo mucha esperanza... Aparte que es un mod... Hecho por alguien... No por... No por su amigo... ¿Qué me falta? Joder... Madera... Por eso quiero poner los recursos un poco más altos... Porque es que si no... Te pasas el día pillando madera... Y a la larga para hacer una serie... Para jugar... Vale... Sí... Te compro la idea de que así es mejor... Porque tal... Eh... De acuerdo... Pero para grabar... Es que si no te pasas el día... Pues eso... Mira que estamos... Hemos hecho cuatro cosas... Y... Y la mayoría es farmear... Y no hemos empezado ni a ver el mod... Madre... Qué hostión... ¿Ves? Pero este no me ha cogido el... 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 El bicho... Pues nada... Sigo... Luego me veo el vídeo de YouTube... Luego subiré... Lo quedaré... Este resubido... Lo subiré a YouTube... Madre de Dios... A ver... Fabricación... Joguera... Botas... Vale... Me faltarían guantes... Botas... Es que me estaba clavando cosas en los pies... Y es muy molesto... Encender el fuego... Vale... Eh... Vida... Tengo que modificar la partida... Tengo que ponerle... Porque a mí me gusta el busteo... Porque no me gusta... Pues eso... Perder el tiempo... En subir habilidades... Y luego te las vas a subir todas... O sea... Aunque no la uses... Aunque no te pongas nunca... También es un... Un... Un piomia... Pues... Me gusta tan las habilidades... Lo que pasa es que... Pues me gustaría ver algo del mod... Administrativo... Ah... Esto va a ser lo del mod... Vale... Vale... Estos son los bosses... Estos son los normales... Cago en la mar... Este que más me sienta... Lo tameamos... Nos tardó un montonazo en tamear... Para luego... Para nada... Vale... A ver... Nada... Dame unos churrasquitos... Compañero... Bueno... De hecho vamos a pillarlo todo... Y nos vamos ya... Lo que también no me explico por qué me faltan... La mayoría de skins... Si las de... Por ejemplo las de... La tipa esta los tengo todos... Uy... Ven aquí amigos dodos... Que es... Madre mía... Ahí... Pielecita... Muy rica... Ven aquí amigo dodo... A pastar... Perdón... Amigo vegestorio... Que ya no son dodos... Vale... ¿Qué dijimos que nos quedaba? Eh... Guantes... Vamos a hacernos una cacheporra... Tirachinas... Bueno... Vamos a hacernos más de estas... Salud... Quiero llegar a los 500 y pico... Por si acaso... Que ya sabéis que es... Eh... Por si hay daño de caída... Vale... Oye... No me escupas... Marrano... Marrano... Me ha escupido en la cara... Marrano cochino... Mi venganza es terrible... Vale... Sinceramente... Ando bastante perdido... Por cierto... Voy a ver que necesito para... Eh... Boleadoras... No las he aprendido las boleadoras... Eh... Que te... Que te he visto... Guarro... Guarro... ¿Dónde estás? Cago en los pegomastas de los... No sé qué me ha quitado... ¿Qué me ha quitado? No sé qué me ha quitado... No me he hecho las boleadoras... Sí... ¿Y por qué no me salen las boleadoras? O estoy medio ciego... O yo no veo las boleadoras... Vamos a ver... Si... Si yo me he quedado tonto... No me he aprendido las boleadoras... ¿Vale? 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 Aquí vale... Necesito más piedra... Vamos... A por piedra... Ya no maldigo mi suerte... Porque minero nací... Y aunque me ronda la muerte... No tengo miedo a morir... ¡Olé! Picando piedra... Soy minero... Y tené mi corazón... Con pico y barrena... Bueno ya... Que tampoco me va a pasar el día... Picando piedra... Seis boleadoras... Muy frescas... Muy ricas... La cachiporra... Las boleadoras... A ver si me da para reparar esto... Y esto... Y el gorro que no se vea... ¿Qué nivel eres? Majo... 24... Bueno... Para lo que es... Me vale... Vaya a ser mío... Por las buenas... Ven... Ven... A dormir... Ven... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Le he metido cuatro hostias cuando no era... Unas vallitas... Y ya luego me vas contando qué tal... Cómo te sientes... A ver... A ver... Sé que tendría que haberle dejado primero que tuviera hambre... Y luego meterle las vallas... Bla bla bla... Bla bla bla... ¡Ay, qué hijoputa! Lo que me quitó el pegomastas fue la comida... Mira, para tener un punto de referencia... Ponemos aquí la hoguera... ¡Ay, qué se va haciendo! ¡Ay, qué se va haciendo! Vamos matando todos y pillando recursos... Un poquito más de madera... Te dejo sin comida... ¡Ya! ¡Ya! ¡Me dejó sin comida! ¡Cabrón! ¡Ay, si necesito más! Es sílex para... Lanzas... ¡Me dejó sin comida el malaje! ¡En mandalandrín! Bueno... Vamos a ver... No siendo que tú también te quedes sin comida... Y la hordamos... Más todavía... Toma, más vallitas, hijo... Ven... 83... 83% Lo he puesto a caldo... Después de... De tal... A ver... Fibra, piel y madera... ¡Hostias! Pues además piel a cantidades industriales... 80... Tengo... 33... Doditos... O tú... Ven aquí... Joder... Pero muy pronto se mueren, ¿no? A ver... Por si acaso... Es que como no sé cómo va lo del tema de este mod... No sé si a también alguna criatura... Te sale algún dosier o algo... Porque no tengo ni la más remota idea... Madre, ¿qué vas a comer una vez? Madre, pero le he puesto todo de verano... Le he dado... Le he dado muy duro... Bueno... Pero mientras... Si no, tampoco tenemos la montura... Me da igual que me salga la animación... Y como futuramente... Le pondremos... Las estadísticas algo más subidas... Ya también haremos otro... Aunque bueno... La verdad es que también está bastante bien de... Así... Para que tenga un poquito de dificultad... Tampoco sea... Esto un paseo militar... Joder, macho... Es que los dodos están... A dos de vida... Ven aquí... Bonito... Que necesito tu piel... Joder, qué pena... Porque la verdad es que es chulo... Pero qué poca vida tienen... Güey, qué poca piel me está dando esto... Pero si tiene mucha... Que tiene las alas muy largas... Y son todo pellejo... A ver... 88... 73... Me falta todavía algún bichito más... Algún bichito más... Por favor... Bueno... El bicho este... Si es macho... Si es macho... Miguel... Y si es hembra... Marta... Es macho... Pues... A mementos... A... Mementos... Otro... ¿Otro... ¿Dónde? Uy... ¿Y la afuera? Aquí... No lo he visto al dodo... Uy... Uy... ¡Quieto! No le he metido... Dale, dale... Dale duro... Ya, ya, ya... Para, para, para... Apártate... Que necesito picar... Y si no te voy a meter una hostia... Ven, ven... Ven a mementos... Ven, bonito... Ven... Estos dan un montón de recursos... Bueno... O una mierda... Pinchan un palo... Tres... Setenta y seis... Vale... Bueno, pero vamos... Por ahí hemos visto... Así que vamos a avanzar por aquí... No he visto el dodo... Ese que me has dicho... Voy a ver que no se me despiste la hora... Pues es chulo el... El color... Ahora que lo veo un poco mejor... Lo he tamedo así simplemente para moverme... Pero... Bueno, no está mal... Ah, no, que es una piedra... Oye, pues la próxima vez intento también abrir una piedra... Creo que es algo que nunca he tamedado en Arca... Bueno... Porque también hago niles de roca... O sea, que contaría como piedra... Vale... Vale... Por aquí tenemos un parasaurio y un teranodon... Yo creo que me va a dar más el parasaurio... A ver... Tú estate quieto... Esto es parar todos no... Seguir pero... Pasivo... Poca vida tienen... Poca vida tienen... Vale... Creo que con esto ya tendría... Pues sí queda así... Vale... Fabricación... Joder... El puntero este es lo peor que existe... Para... Vale... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver qué tenemos que subir... Creo que ya... Siempre... Siempre... Es una cosa que os aconsejo... Desde la experiencia... Mínimo... 550 de vida... Si jugáis en vanilla... Porque es el daño que... Máximo de caída... Vale... Así... Guardame tú los materiales... Que es más fácil que tú no te mueras... El que me muera yo... Ostras... Pues luego escala en vida... Que flipas... Uy... Lo que no sé es por qué hay tanta reducción de peso... Me cago en el bicho de los... Mira... No hay cosas que más odie... Aparte de los pegomastas... Que los... Que los... Ichigornis estos de los cojones... Robar está feo... Robar está mal... Voy a subir el último punto a salud... Y aquí... ¿A cuánto he llegado? 480... Aparte son unos ladrones... Son unos pesados... Son unos pesados de narices... Y me va a tocar mirar cosas del mod... Porque... No tiene pinta de que sea... Vale... Para abajo... Que aquí la piedrecita... Es oro... Vale... Vale... Y aquí ahora salud... Ostras... Lo que pasa es que está en la mierda este... Uf... La curación la tengo que mirar... A ver... La curación igual no la tengo bien... La curación igual no la tengo bien... Vale... Quiero hacerme la casa... Y me la quiero hacer en el sitio que me gusta de siempre... Que es donde los castores... Es un sitio que siempre me ha gustado... Y siempre que puedo... Construir allí... Porque me parece que es un sitio... Bastante céntrico... Entre comillas... Porque abandonas un poco la zona... Esta... Fácil... Y estás donde... Más cerca de recursos... Mira... Ya llegamos a los 500 y pico de salud... Me queda un punto de salud... Y al resto lo voy repartiendo... Me gusta subirme bastante fortaleza... Porque así no tienes que andar con la ropa de invierno... Ropa de verano... Ropa de no sé qué... Para mí por ejemplo no me gusta... Raptor a la derecha... Varios raptor a la derecha... Varios raptor a la derecha... Lo que no he metido son criaturas... Creo... No he puesto ningún mod de criatura... Y lo que no sé si he puesto es el mod de las criopods... Porque las criopods oficiales... Son una peste... De tres pares de narices... Eso de que tengas que llevarte una crionevera... Que no sé qué... Que no sé cuál... Uf... Pero desde cuando de otras maneras... El peso está mal... El peso va bien... Uy mira... Justo subimos de nivel... No sé si lo del peso está bien... Vale... Subimos un pelín más de daño... Que queremos que sobreviva... Pero que tenemos que... Que mate... Ahí hay un montón de chitín... A mí el modo de jugador... El modo de jugador... Hace bastante que me saca del juego... Y no hay manera de poder jugar... No sé por qué... Ni idea... Que poca vida tienen... Pues si está puesto normal... Recursos gratis... No vamos a decirle que no... ¡Vamos a Mementos! ¡Hacia la victoria! ¡No puede ser! Uy... Iba a sacar el catarejo... Que no tengo... Están débiles... Están muy débiles... Uf... Igual no voy a cruzar... Por la mejor zona... ¿No? Uf... Baryonis... Cuidado que se me desmonta... Efectivamente... Voy a cruzar por la peor zona que hay... Vamos... Cambiamos... Cambiamos... Cambiamos la picha de parroquia... Que se nos puede venir... Uf... Y se nos viene... Voy a ver si soy capaz de sobrevivir... Sin que me maten... Si... Estoy en todo el pantano... Y quiero cambiar... Irme por la zona segura... Que es por la zona central... Aunque cruzar estos chismes... En las zonas... Cuanto más al centro... O cuanto más zona boscosa... A la larga es... Más complicado... Porque... Hay muchas veces que no ves a los enemigos... Bueno... A los dinosaurios... Salvajes... Eh... Y no ves lo que te espera... Un saludo... Un saludo... Y no ves a las veces que voy a cubrir... Tú un saludo... Mierda, ya me... Jo, vale Ya me pico yo una sanguijuela Al parasaurio Y las que me están persiguiendo Odio el puñetero pantano Uh, ¿qué podía salir de ahí? ¡Ulo, lo, lo! La cantidad de sanguijuelas que han salido por allí Madre, 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 madre Madre, estoy por una zona Horrible, llena de sanguijuelas Y de bichos que te desmontan ¿Qué puede salir mal de aquí? ¿Qué era su ruido? No lo sé, yo no tengo sonido del juego Que es lo peor Cuando hago directos No tengo sonido del juego Porque... No sé por qué no me deja escuchar El... El... El audio del juego Vale, aquí ya tenemos un poco de descanso Sí Quitar la sanguijuela Vale Vale Un puntito más de daño Y avanzando Pues era un ruido que daba miedo No, no, no Si en el pantano da miedo todo En el pantano da miedo todo Vale, ya tengo que... Uy, la madre que lo parió el puto pio mía Que susto me ha dado Ojo puta Cobrón Malo Es que aquí el problema Ya no es solo... Los bichitos que hay Sino que... Estar caprosuchus Que personalmente... Ah, pues sí, he metido los grifos Creo que los mods se han puesto Los que les ha dado la verdadera gana O sea, que no sé si es lo mismo Me toca reiniciar Y comprobar el tema de mods Porque... Se me ha metido el de los grifos El de pasar elemento Que me dirás tú ¿Para qué cojones quiero yo? Pasar elemento Como te me pongas un poquito tonto Uy, fallé Ven, ven, ven Ven, bonito, ven Ven, bonito, ven Uy, fallé Como te bugues un poco Pues me quedé sin... Sin boleadoras Uy, esto está quieto ¡Madre! Ven, que te voy a poner a caldo Ahora te quedas quieto ¡Maricón! Bueno, pues que te den Macho, más aburrido Más aburrido Hasta momentos insospechables Uy, que pesado eres Salado ¿A que estoy yendo por donde no es Porque soy medio tonto? Pues sí Efectivamente Pero oye Primer paso Admitirlo Soy tonto Y en mi casa lo saben Es lo que hay Uf, el Redwood Vamos Vale, aquí lo que hemos dicho ¡Jobar! Pensé que iba a llegarme ya con eso Vale, un poquito más de vida Un muchito más de daño Un toque de energía Esto parece que estamos haciendo una receta Y rico, rico Y con fundamento Uy, ¿un bebé de qué? Edor ¿Qué es un Edor? Ah, un Paki Ojo, yo es que El que se le ocurrió Hacer estas traducciones Es para decirle Tío Eres un fenómeno Eres un fenómeno Pero fenómeno Fenómeno Vale, aquí tenemos metal Por cierto Lo que voy a aprovechar Es mientras vamos caminando Es A reparar las cosas Y iré fabricando más Voleadoras Reparar mi armadura Y eso Porque ahora mismo Es ultra importante Tenerlo todo bien Que no haya luego Sorpresas de más gusto Vale Ya he llegado ahí Quiero subirme Una pizca más fortaleza Bueno, todavía me quiero subir Bastante más fortaleza ¿Qué coño? ¿Cómo? Reparar el artículo ¿Y ahora entonces ¿Cómo puedo reparar yo las cosas? Mierda Ya no me como carne Podrida sin querer Ah, ya te puedes poner El traje de ¡Ole! Ya te puedes poner El traje con armadura Pues ahora somos Mickey Mouse Eso lo han arreglado Eso antes no se podía Vale Y ahora Fabricación Voleadoras ¿Qué me falta? Uf, fibra No cagamos bien Pues a peñar Fibra Se ha dicho Tengo que subirle El farmeo Lo estoy diciendo Y Luego lo subiré Porque es que no Vale Cinco voleadoras más Igual me tendría Que haber hecho Alguna lanza más También Pero mi objetivo Ahora mismo Es llegar a la zona Y chimpun Más que nada Porque a ver si me da tiempo Porque ahora mismo Tendría que salir Este no farmea fibra ¿No? Farmea de todo Menos fibra Me va a salir Ahora un tilacoleo Y nos vamos a reír Todos menos yo Vamos, vamos Ya Oye Que el tema vaya Ya vamos servidos No Me cago en todo Va, va Lo matamos Lo reventamos ¿Qué vas a decirme tú? Vas a decirme tú Con un parasaurio Madre mía Oye Esto lo tengo mal Esto lo tengo mal Configurado Pues porque Un parasaurio Por muy nivel que sea No puedo matar A un estegosaurio Así en base No No, 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 no Lo reviento Lo reviento Lo reviento Lo reviente Lo reviente Lo hemos revientado Pielecilla gratis Pues os lo juro Que esto lo he creado sin más O sea, no debería de estar Todo subido Ni el daño, ni las estadísticas No, no, y el favor meo que tiene ahora mismo El bicho este es insano Esto fresco, que pena No, me tocaría pillar Un tiricino, pero fuf Vamos con armadura de tela Como para ir a buscar un tiricino, ¿sabes? Bueno, que bien planteado Con unos tirachinas Y un poco de paciencia Ya lo dijo el refrán Con paciencia y con saliva Se le metió el nefaterro, mira Uf, solo espero Que no se haya instalado O se haya puesto Por accidente El mod del Mororaptor Porque un Mororaptor Da igual Mira, un megaterio Pues tampoco era mala opción Ir pillando un megaterio Ha sido un nivel Un poco fresco Uy, lo siento macho Me viniste Me viniste Como anillo al culo Sí, porque no tengo recursos suficientes Pero también arme ahora mismo Y por cierto El stack no me está Ah, si se me está funcionando No, tío Déjame Eh, mira Salvaje hembra Toretto ¿Me quieres decir Que el gilipollez del mod Es simplemente que le han puesto No, no, no creo Cambio No creo que simplemente Les hayan puesto El nombre de No creo que el mod Simplemente sea Que le hayan puesto Cambiado los nombres Parecería un tanto cutre Oye, ojo Que parece que no Pero me lo han puesto a vivir Parece que no Pero me lo han puesto De verano Nota Diario de mejillón definitivo Después de oír De la explosión Cuando me creía A salvo Apareció Una nave de la nada De cuyo interior Salía Un ente mecánico Capturado ¿Qué? Ah, mira Mira, mira Nota Diario de mejillón definitivo Después de nuestra aventura Marítima Terminamos como esclavos En un mercado desértico Donde los reyes Nos compraron Para sus ciudades Aunque poco aguanta Su tiranía Canción Una cabra que se llama mejillón Ya tenía una cabra Que se llamaba mejillón Yo tenía Ya tenía una cabra La madre que lo parió Ya tenía una cabra Que se llama mejillón Mejillón, mejillón La que tú quieras Solo dime Los rusitos Vete a la mierda Que otros mejores Va, esta la iremos viendo Luego poco a poco También Porque este El de Minerva También está puesto Sí, lo de Minerva No Ya lo iremos viendo En cada capítulo Iré poniendo Alguno que otro Pero Curioso Curioso Vale Cuatro Puntitos Subimos hasta Cuatro mil de vida Y un poquito Más de daño Y en lo que a mí se refiere Ostras Pues sí que he subido Voy a subirle Otro punto a la salud Vamos a llegar A los seiscientos Y mierda Me he equivocado Vamos a ir a ver si llegamos mínimo hasta donde queremos llegar que oye también os digo que si queréis que implemente más mods o me decís o que cambia alguna cosa porque decís oye pues mira pues estamos chetados es que en cuestión de la salud de los salvajes es que ¿cuánta salud tiene? bueno no me deja mirar el anterior pero es que me parece muy raro como está o sea no tengáis muy en cuenta todos los errores que haya hoy porque es que también quería pues eso que fuera todo sorpresa que quería sorprenderme con unas cosas que fuera una sorpresa natural ¿vale? que no estuviera todo forzado ni planificado ni nada simplemente tal por eso os lo digo por eso entré no hice pruebas porque no sabía si iba a haber animación si iba a haber alguna cosa no sabía nada de lo que iba a haber y por eso entré así no puede ser el que me faltaba pal duro es verdad cuando yo decía que odiaba a los pegomastas se me olvidaba de decir que por encima de todo odio los micro raptor pero a niveles insospechados que guapo tengo el pelo por fuera de la skin lo que ya os digo pues a lo mejor ahora estamos en el día espérate día 1 todavía a lo mejor luego notaréis diferencias de día porque haré pruebas de pues eso para configurar al 100% el servidor porque me parece que está un poco no sé desnivelado quiero que sea un reto no quiero que sea un pasadito por el campo quiero que sea supervivencia supervivencia no no esto es que me está pareciendo excesivamente fácil y no no molaría por eso os digo que me digáis mods porque tampoco yo soy una persona que sé mucho de mods pero este es curioso por ejemplo a ver me gustaría de verdad un mod que sí que me gustaría aunque es de pago es el de Slaftheim me parece que se llama pero es que me parece que esto está muy mira 400 de vida un un carnotauro es que me parece bueno nivel 3 bueno pero es que aún así me parece muy poca vida algo he tenido que configurar mal o algo o algo han cambiado en el host local por cierto me estoy muriendo de frío y no tengo pues para el frío no hay nada como subirse de fortaleza que en un principio tenía que tener las fortalezas sí que por ejemplo son cuando juego solo cuando juego en servidores sí que miro mucho más que incluso bueno a ver si me podré comer un rex con un parasaurio salvaje hembra no perdón un dimitri sí sí me puedo comer un dimitri ala un montón de uy se me ha roto ¿qué me falta? bueno se me falta de todos es que los materiales los tengo aquí maderita 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 eh silex y qué más y paja afrocirco 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 ¿me veis? te subes un te subes la fortaleza es que la fortaleza mucha gente no la no la valora lo suficiente el atributo y es que te salva el culo de muchas cosas vale ya estamos cerca y mejor porque es que si no no me va a dar tiempo o sea sé que a lo mejor el directo a lo mejor ha sido un pelín más breve el vídeo va a ser un pelín más largo pero es que es eso quería primeras impresiones básicamente es un mod que no no tiene un aporte significativo dentro del juego o sea básicamente esto es un sobreviviendo 100 días eh en The Island con algún pequeño aporte poco significativo porque porque es eso porque ya encima pues ya tengo bastantes notas de explorador o sea no las tengo todas pero bueno es un aliciente para ir a buscar notas de explorador y no sabemos si hay algún misterio más es que por lo que pesa el mod me parece muy poco que simplemente sea cambiar los nombres y cuatro cosas más tiene que haber alguna cosita más por ahí que tengamos que investigar a lo mejor pues eso haciendo me tocará hacer crianza para ir a por bosses por si acaso también hay algo allí a lo mejor hago cosas fuera de de grabar o fuera de directo o a lo mejor o sin directo pero no grabadas a ver prefiero eso que sean en directo a lo mejor y no grabadas pues acaso pasas algo interesante pues que de que luego lo pueda grabar para subirlo a youtube pero en un principio mi planteamiento es ese es ir haciendo en directo alguna cosita y pues luego grabar cosas para youtube nunca encuentro el camino este a la primera ni a la segunda ni a la tercera ni a la veintima octava así que ya es aquí a ver no os peguéis ya os como yo a todos y ya está venga mira mil y pico mil tenía de vida un castor ahora por ejemplo pues eso pues haré un poco de casa simplemente pues para tener donde vivir hombre estaría guapo no sé a punto de vista vale como como tal que estuviera ya dentro del mod que a lo mejor es mucho pedir porque ya del mod no tengo ni idea ya os digo 1500 no me he metido uno vaya pedazo mocha que estuvieran estructuras así significativas ojo 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 piojo que no nos ha venido nada mal tenemos botas y pantalón de chitín nada mal nada mal nada mal compañeros pero es eso tengo que bajarle un poco a lo mejor las estadísticas de los dinos tameados subir un poco la de los salvajes porque es que si no esto no es un reto y me vas a decir me veis que es un reto ya ahora mismo no no es un reto no completamente de acuerdo vale pues la casa va a ir por aquí la casa va a ir por aquí un sitio que a mí me encanta en lo personal porque es eso me parece que no está mal distribuido vale igual ya no tengo que subirme más estorpor pero mortero como sencilla casitas de madera cositas de madera ves igual que quiero ponerme el boost para que no tenga que hacer todo esto todo el rato fundación esto no lo uso techo de madera el triángulo por si acaso cemento narcótico narcótico fósforo arcilla destonada esto que es una skin sí porque total para lo que vale y nada pólvora sí caja de almacenamiento sí uff forja herrería pico y hacha féricha tranquilizante claro por eso necesito el arco que no sé si no lo había aprendido uy el ataúd sí que el ataúd me gustó vale las skins sí que las quiero aprender o sea de hecho voy a ver si puedo aprenderlas todas ya y no tener que andar ves es que para eso me parece ultra cómodo el tema de decir venga va un botón y chimpún y va y va papel para dibujar el carro el letrero barriles de almacenamiento campana de la ciudad todo esto cada más que son gratis ah hostia esto no son gratis us locomotora quiero hacer si me gustaría hacer locomotora pues he gastado en gramas a lo tonto vale pues sin más voy a dejarlo por aquí vale más que nada porque no me da tiempo más espero que os haya gustado que os hayáis divertido que por lo menos intentéis dar un pico de apoyo a la serie para que hagamos los 100 días igual tengo que cambiar el tema del tiempo porque daros cuenta de que esto ha sido una hora un día y todavía no ha acabado el día porque todavía estamos por la noche bueno estará amaneciendo ya pero igual tengo que tocar cosas tener un poquito de paciencia con este primer vídeo que porque no es significativo de lo que va a terminar por ser la serie espérate que me gusta a mí me gusta a mí hacerlo bien cámara libre no va a ser significativo de la serie vale van faltando muchos detalles que a lo mejor hay que pulirlos y tal tema de estadísticas a ver no es normal cruzarse la isla con un parasaurio asesino vale por cierto la skin de Mickey ahora es más pequeño que un personaje normal estoy de pie ¿no? la skin de Mickey ahora es pequeño curioso por eso os digo un poquito de paciencia que todos los problemas que han habido ahora los iré solucionando gracias a vuestros comentarios que me habéis poniendo y gracias pues a ese tipo de cositas que hacen de esta una gran comunidad sin más espero que os haya gustado si es así no desganos de arredito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente ¡A GURBENUR!